Son de lunares Si sabes que yo te quiero y esto es bueno para ti Es bueno para ti, esto es bueno para ti Si tú te marchas con otro ya no quiero nada de ti No quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta A mí con mi gente yo me he viajado La fiesta no baila, y los gitanos cantan Se formó la huelga, se formó la huelga Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Son de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, llegiste a la fiesta